Bueno, porque, a ver, el concepto que tenemos hoy y que fue acotada y que, bueno, no pasó mucho, ¿cuál es su mirada? Mi mirada es que hay algunas concejales que juegan para la tribuna y después en la cancha no tocan la pelota, ¿no? Creo que es así. Es la segunda reunión del comité sanitario donde la concejal no habla, ni siquiera habla ni pide la palabra, pero sí después dice que se le sorcena la palabra, que en el proyecto no se votó, digo, lo que ella pidió ayer en el concejo no era ni más ni menos que aplicar un proyecto que ella tiene, pedirle opinión al comité. Hoy hubo reunión del comité y ni siquiera hizo mención del proyecto. Dice que ella sí se los hizo llegar informalmente porque, como desde la bancada, ustedes no le votaron favorablemente ese proyecto para mostrarlo al comité que es el proyecto de ordenanza de ella, lo hizo informalmente. Eso es lo que nos dijo recién, ¿eh? Recién corta. Bueno, se lo hizo llegar y con más razón. Podría haber tocado el tema hoy para comentar o para preguntar qué repercusiones había tenido su proyecto, pero no lo hizo. Así que, bueno, yo la verdad es que aquí prefiero hablar de los temas importantes, de estas acciones que son más para los medios y para la tribuna, yo lo dejo de lado, yo trabajo para cada uno de los canadenses todo el tiempo pensando realmente en los beneficios de los canadenses. Digo, yo no creo, y por eso no apoyamos su proyecto, que sea favorable poner un centro de testeos en el sur del parque municipal, como ella le propone en el proyecto, donde se supone que va a ir la gente que teóricamente pueda llegar a estar enferma, la vamos a poner en el mismo lugar donde estamos llevando a la gente que se vacuna para tratar de que no se enferme. Me parece que es un despropósito absoluto, por eso no compartimos este proyecto, pero más allá de eso, es libre de poder expresarlo en el comité y sin embargo tampoco lo he hecho. Así que, bueno, prefiero hablar de otros temas, no me interesa avanzar más sobre este tema. Concejal, está bien, y le prometo que usted va a hablar de lo que quiera, como hacemos siempre. No, 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 pero está bien. Lo que pasa es que también está en nuestro interés, porque nosotros también ayer acudimos a la sesión, cuando se habló de este proyecto de ordenanza, que en realidad tiene que ver con este intento, el otro proyecto para enviar al comité, se planteó esto del subne en el debate, que no era conveniente, pero también entiendo que justamente pasó a comisión y también quería mostrarlo a la teoría de secretaria y eso es perfectamente modificable que esté en otro lado del centro del testeo, Marcelo. Sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, vamos al punto de partida. El municipio está colaborando permanentemente desde el inicio de la pandemia con el Ministerio de Salud de la Provincia, lleva adelante, ha llevado y lleva y llevará innumerable cantidad de acciones desde fondos para reparar el hospital y acondicionarlo para tenerlo en un mejor estado ya desde hace meses, fondos destinados a los dispensarios de los barrios para mejorar el estado de situación de los mismos en que la gente pueda atenderse mejor. El doctor hizo test que se han entregado el año pasado a las industrias, a las asociencias, a algunas asociencias de turismo. Es decir, todo lo que ella dice que no se está llevando adelante, yo puedo decir, digo, si con un simple análisis nomás de todas las acciones que hemos llevado adelante queda desmentido. Así que, digo, nadie más que este municipio interesado en colaborar, estamos en los operativos de vacunación con personal propio asistiendo al personal del hospital, estamos colaborando desde todos los puntos de vista y es una cuestión que obviamente nosotros no podemos entrometernos en una cuestión que maneja el Ministerio de Salud y las autoridades del hospital, pero cada vez que se nos pide colaboración, ahí estamos. Correcto. Estamos todo el tiempo y eso lo conocen, hemos puesto a disposición los vehículos municipales para los operativos cuando la gente del hospital tiene que salir a vacunar a la gente de riesgo a la que no se puede desplazar. Es decir, tenemos todos los aspectos considerados y estamos trabajando en un todo de acuerdo con lo que nos demanda la autoridad sanitaria. Así que, también como en el caso de la educación, la verdad que he visto posteos hoy donde parece que nosotros no estamos de acuerdo con que haya educación. Digo, ninguna gestión ha hecho en la historia de Cañada Gómez lo que ha hecho esta gestión por la educación. Se han conseguido dos escuelas nuevas, se ha conseguido un jardín infantil nuevo. Estamos permanentemente, esta semana estuvimos personalmente recorriendo el establecimiento educativo que están abriendo, están trabajando, tratando de llevar a conocimiento a los jóvenes que puedan aderecer el programa Progresar. Afortunadamente lo hicimos y cerca de 50 jóvenes que no estaban cobrando este derecho que es el Progresar para poder terminar sus estudios. Se han venido a escribir estas últimas dos semanas gracias a estas acciones que hemos llevado adelante. Así que digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que concretamente hacemos, que es muchísimo, que se puede hacer más. Obviamente siempre se puede hacer más, pero creo que está a la vista de los cañadeces y obviamente se reconoce por las autoridades, tanto de las educativas como de las autoridades de salud, la colaboración permanente que tenemos en el municipio. Consejal, y ahora ya pasó a su proyecto, pero le quiero preguntar solamente, bueno, hubo reunión, el Ejecutivo no va a enviar, nosotros le preguntamos a Juan Carlos Tocali porque ahora el Ejecutivo no enviaba el mensaje con el decreto, me dice que no lo va a enviar nuevamente, él dice cambio de modalidad, me explica poco eso, pero está bien, le pregunto si usted me puede ampliar algo de información al respecto, ¿cuál es el motivo por el cual el Ejecutivo ahora no manda? Sintéticamente, Quique, la verdad es que en estos últimos decretos los artículos son siempre cuatro o cinco artículos, la verdad que salvo en este último que hay un gris ahí en el tema de los horarios, en general son puntos muy claros y la verdad es que me parece que tampoco aportaría mucho el tema de que el decreto rige de todas maneras, tanto el nacional como el provincial, más allá de que el departamento ejecutivo haga o no un decreto, en los anteriores siempre se había incluido en el decreto alguna cuestión puntual, que por ahí aclaraba alguna cuestión, la verdad que en estos últimos dos oportunidades no ha habido decreto, pero de todas maneras eso no quiere decir que no estén rigiendo ya los decretos y el hecho de que vaya al consejo para ratificarse un decreto que saben que se aprueba o se rechaza, así que tampoco daba para que nosotros podamos incorporar las modificaciones, así que de todas pueden mandarlo la intendenta, pero le quiero preguntar y esto es, a ver, concretamente más allá no va el consejo, no va a haber entonces autoconvocada de parte de ustedes, la pregunta es si ya está por lo menos la letra, ya está el decreto confeccionado a nivel municipal. No, no, no va a haber un decreto municipal, porque de hecho ya está rigiendo el provincial. Bueno, bueno, ahí está, rige el provincial. Rige el provincial, que ya se ha estado en contacto con los clubes, que estamos de forma permanente en contacto aclarándoles cada una de las dudas que tuvieron. Ayer una reunión con los gastronómicos, que comentó el secretario de Gobierno hoy también, es decir, con cada uno de los sectores, se charla y se explica a cualquier inquietud que haya. El decreto, ya digo, es bastante claro y el único vice ahí era un poco el tema del horario, de cómo salir de un restaurante, por ejemplo, a las 12 de la noche, y que esté detenido alguien por la policía luego de hacer horas. Es un trámite que hemos acordado, o estamos en virtud de acordarlo con los establecimientos, que no, o sea, con el simple hecho de mostrar el ticket, uno viene del establecimiento gastronómico, es suficiente justificación para que la policía entienda que esa persona se está volviendo a su casa. Sí, sí, uno entiende que no hay mucho que modificar, pero hay práctica local, aparte los intendentes y presidentes comunales, tienen la prerrogativa de introducir algunas modificaciones, y también algunas adecuaciones que se pueden hacer de hecho, entiendo, ¿no? Sí, pero en general son para mayores restricciones, y la verdad es que hasta ahora nosotros consideramos que estas medidas son suficientes y las vamos a ir analizando, obviamente ustedes saben que todos los días podemos enfrentar una realidad distinta, y hoy esta realidad nos indica que con este decreto nos vamos a ir manejando, si vemos que en algún momento hay alguna situación que haya que cambiar en el sentido de restringir más alguna actividad, obviamente que se hará. Sí, no, no, nosotros lo manifestamos al aire, nadie puede asegurar nada, porque en definitiva es protestar el Ejecutivo, pero calculando decíamos imposible pensar que Calía de Gómez vaya a restringir más, por más que se lo permita, no le veíamos mucho sentido que venía el decreto y la intendenta lo fuera a endurecer, imaginábamos casi imposible eso. Claro, bueno, por eso mismo se decidió hacer otro decreto municipal, que con el provincial podemos manejarnos tranquilamente, así que bueno, esa es un poco la realidad que tenemos hoy. Bueno, en definitiva, mire, ahora tenemos que pasar al proyecto del bloque Frente Judicialista Minuta de Comunicación, le están solicitando al Ejecutivo ustedes que brinde asesoramiento para el programa Casa Propia, concejal, puede explicarlo usted a la audiencia. Sí, exactamente, es un programa que fue lanzado por el presidente ya hace un par de días atrás, nos parecía que era muy importante, como hacemos con muchas otras cuestiones que tienen que ver con programas provinciales y nacionales, o con derechos que la gente puede reclamar, con la ANSES, con el PAM, y bueno, con todas las reparticiones provinciales y nacionales que se lanzan programas, estamos permanentemente colaborando, como te decía recién, con el tema del progresar, que hemos estado junto a los centros legislativos, y afortunadamente lo hicimos porque esperamos que 50 jóvenes o más se han adherido ahora, o se han presentado para cobrar el progresar. Bueno, en el mismo sentido, poner a disposición de la gente, de nuestra gente, de todos los vecinos de la ciudad, esta posibilidad que lanza el Gobierno Nacional de poder acceder a créditos muy ventajosos, tanto para refaccionar sus viviendas, como para iniciar la construcción de una vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados. El programa tiene dos ramas fundamentales, que son estas, en cada uno de los casos, en el de las refacciones son hasta 100.000 o 240.000 pesos, y en la casa nueva son créditos de hasta 4 millones, que se van a ir ajustando en la medida que suban los salarios. Hay un índice creado a tal efecto que permite que si el salario de la persona que tomó el crédito no se incrementa, tampoco se incremente la cuota que está pagando, con lo cual va a seguir pagando a valores reales, en forma permanente, siempre la misma cuota, más allá de que cambie el valor en pesos, digamos, pero siempre va a ser la misma proporción en relación a su salario. Así que, desde hoy ya estuve temprano con algunas chicas acá de la estación, obviamente con la intendenta, viendo el tema, asesorando el arco. Así que ya, si tenga alguna duda, puede dirigirse a las oficinas acá del municipio, en Calle Lavalle, que tranquilamente vamos a estar ahí a disposición para sacar cualquier duda que tengan, para que puedan inscribirse, ayudarlos a inscribirse al que les dé, y que no pierdan, no dejan pasar esta oportunidad, que es muy importante. Sí, y usted sabe qué pensaba esto de la casa propia. Yo estoy comprando pocas casas últimamente, ya este año no he comprado propiedades. Yo la verdad que me asusto de los precios. Yo vi, sí corroboré que a lo mejor hacer un tapialcito sale un montón de plata. Sí, sí, sí. Yo no sé hoy qué se puede construir, habrá que ver con el tema de los terrenos, si se pueden conseguir a través también, porque no sé qué se construye con 4 millones hoy en día. La gente que tiene algún tipo de duda, yo le invito a que se acerque, que se las van a las chicas a evacuar. Y lo que considero más importante del proyecto del día de ayer es que en el artículo 2, y como nosotros tenemos la base de datos de los sorteos que fuimos haciendo en Canes Milotes, tenemos todas las familias que necesitan acceder a una solución habitacional, así que lo que vamos a hacer es ponernos nosotros en contacto con cada una de estas familias que no han tenido la suerte de obtener un lote, para ver si todavía están interesados, o si han conseguido un lote por otro lado y necesitan ahora un crédito para edificar. Así que vamos a estar contactándonos con cada una de estas familias para ver en qué las podemos observar y si están en condiciones de poder suscribirse a este programa en crédito. Bueno, ojalá podamos ir enterándonos, concejal. Sí, cómo no. No, 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 pero digo que vaya habiendo gente que pueda ir accediendo con esta herramienta también a la vivienda propia, porque todos sabemos que uno de los dramas más importantes que tiene la clase trabajadora es sin lugar a dudas la vivienda, y ojalá, ojalá, y ojalá que se presente mucho a averiguar y que muchos puedan. Sí, vamos a, seguramente en los próximos, no te digo exactamente fechas, pero en poco tiempo vamos a tener anuncios importantes en ese sentido también, porque estamos gestionando a nivel del Ministerio de Infraestructura de la Nación, ahora sí importantes en ese sentido, así que ojalá podamos concretarlas rápidamente, estamos muy cerquita de lo largo, así que bueno, vamos a tener buenas noticias también. Sí, le estaba pidiendo esa información precisamente, ojalá, háganos saber porque nos interesa mucho esto que tiene tan profundo contenido social, digo, la necesidad de la gente. La verdad es que uno tiene muchas cosas muy avanzadas, pero nosotros acostumbramos a anunciarnos una vez que están concretas, así que no queremos crear falsas expectativas y estamos muy cerca de lograrlo, y lo vamos a hacer seguramente, y ahí en ese momento, obviamente ustedes van a ser convocados para esos anuncios.